La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicó que no habrá ninguna sanción y represalia para las trabajadoras de la Administración Capitalina que se unan al paro femenil Un Día Sin Nosotras, convocado para el 9 de marzo. Estamos publicando un acuerdo en donde establecemos que se instruyan las personas titulares de las alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México a través de sus direcciones generales, ejecutivas u homólogas responsables de la Administración de los Recursos Humanos para que no se ejerza ninguna clase de amonestación, represalia y o sanción en materia laboral, incluyendo el descuento por ausencia contra las mujeres trabajadoras de cualquier tipo de contratación que tengan adscritas y que ese día no se presenten a laborar. Son alrededor de 300 mil trabajadores, podríamos hablar que la mitad son mujeres. Algunas de ellas cubren espacios de bomberos, etcétera, etcétera, que en estos casos se hablará directamente con ellas para evitar que haya cualquier falta de atención en el gobierno, pero nos estaremos preparando para ello. En mi caso yo estaré en la oficina. Lo que estamos haciendo, soy jefa de gobierno, tampoco puedo desentenderme de lo que ocurre en la ciudad ese día, pero lo que estamos haciendo es para todas aquellas mujeres que se quieran sumar a este paro, pues que lo puedan hacer sin ninguna represalia. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina también se pronunció contra los actos de violencia hacia las mujeres, mismos que calificó de atroces e indescriptibles, y que como gobierno los han invitado a reflexionar dónde inician y sobre todo cómo detenerlos. Reconocer que hay voces que están exigiendo que pare la violencia contra las mujeres, y tenemos casos y hechos que hemos vivido recientemente que nos tienen que alertar a toda la sociedad.